Muy buenas a todos, bienvenidos. En esta ocasión salió soporte de lo que viene a ser Cyber Dragon, así que lo correcto sería primero hablar de la persona que usa los Cyber Dragon, en este caso, Zane. Tras grabarse en la Academia de Duelos Zane Trusdale fue directo a su objetivo, convertirse en mejor duelista de las ligas profesionales. Sin embargo, la derrota contra Aster Phoenix lo llevó un camino oscuro donde su único deseo era ganar a toda costa. Como maestro del ciber estilo Zane usa al Cyber Dragon End para potenciar su deck inframundo con sus técnicas prohibidas. Entonces, este personaje es un personaje bastante antiguo, por lo tanto la primera habilidad no se va a ganar ni siquiera en nivel 2 y no va a ser la adición del Monster Insignia que va a ser el Cyber Dragon. Además de ello, estos personajes iniciales tenían un tope como hasta nivel 30 y después de ello le hicieron una actualización en la que añadieron más recompensas hasta nivel 40 o 50, no me acuerdo muy bien cuánto. Entonces, las recompensas pues no van a ser tan buenas, el primero va a ser el Cyber Uroboros. Entonces, cuando esta carta es retirada del juego puedes mandar una carta de tu mano al cementerio para robar una carta. Tampoco es un buen efecto porque la destierra usted manda una al cementerio y roba una. Para lo que viene a ser los Cyber Dragon, no viene a ser tan bueno el efecto. Efectos genéricos, robar sentido luz. Entonces, cuando los puntos de vida se reduzcan en 1500, el siguiente robo va a ser un monstruo de luz. Este ni siquiera cumple con eso porque es de oscuridad. Los Cyber Dragon son monstruos máquina luz. Este es de fuego, Cyber Phoenix. Mientras esta carta está en posición de ataque, niega los efectos de cualquier magia o carta o trampa que seleccione exactamente a un monstruo tipo máquina que controles y ninguna otra carta. Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, puedo robar una carta. Lo bueno es el efecto negar, lo malo es que es de fuego, lo malo es que requiere estar en campo. Entonces, sería una invocación inútil en campo. Siguiente, nivel 10. Negación despiada. Selecciona monstruos controles y manda al cementerio. Y manda una carta al azar de la mano del oponente al cementerio. Esto sí es relativamente bueno. Si hay tantas cosas que se refieren a mandar al cementerio es porque los Cyber Dragon se caracterizan por enviarse en el cementerio y tienen cartas que les permiten hacer fusiones desde el cementerio. Red Cyber. Destruye esta carta durante la tercera Stand By Face después de esta activación. Una vez por turno, si Cyber Dragon está en el campo, puedes desterrar un monstruo de luz tipo máquina en el deck. Y cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, invoca de modo especial tantos de tus monstruos de luz tipo máquina desterrados. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que tiene tres turnos. Entonces, envía en cada uno de los turnos un Cyber Dragon a ser desterrado. Cuando esta carta deja el campo, después del tercer turno, invoca cada uno de los Cyber Dragon que fueron desterrados. Teniendo los tres, pues puede hacer la fusión para obtener el Cyber Dragon dentro. Si lo hace, destruye todas las cartas magias y trampa que controle. Los monstruos que fueron invocados de modo especial por este efecto no pueden activar sus efectos. El turno en el que activas esto no puede realizar tu Battle Face. Siguiente habilidad, Cyber Estilo. Se puede usar una sola vez y solo si tienes dos mil Life Points o menos. Por cada mil Life Points por debajo de los cuatro mil, o sea, si tengo dos mil serían dos. Juega un Cyber Dragon con cero de ataque desde tu mano o deck al campo. Solo puedes invocar de modo especial el Cyber Dragon final hasta el final del próximo turno del adversario. Es decir que no se puede invocar en ese mismo turno. Los Cyber Dragons que yo invoque no pueden ser fusionados. El Cyber Dragon jugado con esta habilidad no se puede sacrificar. Y mientras esta carta esté vocarleo en el campo, no puedes invocar de modo especial excepto monstruos de fusión. Ni atacar excepto con monstruos de fusión. Entonces eso significa que si invoco el Cyber Dragon, tengo que utilizarlo en ese turno obligatoriamente como material de fusión para invocar un monstruo de fusión distinto al Cyber Dragon End. Siguiente carta, evolución evolutiva. Si controlas un Cyber Dragon, selecciona una carta que controle al adversario y destruye este objetivo. El turno en el que puedas activar esta carta, el Cyber Dragon no puede atacar. Es prácticamente la copia del Burst de los Blue Eyes. Cyber Dragon Dry. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puede hacer que todos los monstruos Cyber Dragon que controlen en este momento se vuelvan a nivel 5. Esto es importante para lo que viene a ser el apartado Exit, ya que los monstruos Exit de Cyber Dragon son de rango 5. Si esta carta es desterrada, puede seleccionar un Cyber Dragon en controles y este turno no puede ser destruido en batalla por efectos de cartas. El nombre de esta carta se convierte en Cyber Dragon mientras está en el campo o en el cementerio, lo que lo vuelve útil para hacer fusiones y demás. Lo único malo es que para activar efecto, esta carta tiene que ser invocada de modo normal. Abilidad de nivel 20. Comienzo fuerte. Si tu deck contiene 3 o más monstruos de nivel 5 o superior con nombres distintos, tendrás más posibilidades de tener un monstruo de nivel 5 o superior en tu mano inicial. Lo único malo de esta habilidad es que voy a contener monstruos de nivel 5 y todos van a tener el mismo nombre. Que va a ser Cyber Dragon, entonces como deck Cyber Dragon no es para nada útil. El monstruo de fusión, Cyber Dragon End, que va a ser el mismo que está en Rushed Will y va a tener prácticamente el mismo efecto. Esta requiere 3 monstruos de Cyber Dragon, por lo que es importante que los monstruos que no sean Cyber Dragon tengan como efecto que su nombre sea Cyber Dragon. Una invocación por fusión de esta carta solo se puede realizar con los monstruos material de fusión nombrados arriba. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, le infringe daño de penetración. Y pues tiene 4 mil de ataque, así que eso es muy bueno. Por último tenemos la carta fusión futura. Durante tu primer standby phase, después de la activación de esta carta, enseña un monstruo de fusión en el deck extra y manda al cementerio desde tu deck principal los materiales de fusión listados en él. Entonces la gracia de esto es que usted va a invocar al final al Cyber Dragon. Y por cada turno va a mandar al cementerio los Cyber Dragon porque no es algo que usted quiera ver en mano ya que van a ser un poco ladrilludos en este caso. Durante tu segunda standby phase, después de la activación de esta carta, invoca por fusión desde el deck extra un monstruo de fusión con el mismo nombre que el monstruo que fue enseñado al inicio. Y seleccionalo con esta carta. Cuando esta carta deja el campo, destruye este objetivo. Y cuando este objetivo es destruido, destruye esta carta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos también son tres turnos. El primero, se activa la carta. El segundo, enseña el monstruo de fusión en el deck y manda los materiales. Y en el tercero, es cuando usted puede invocar el monstruo de fusión. Es una manera bastante demorada de hacerlo, por lo tanto pues no es tan buena. Y eso fue todo en cuanto a Zayna. Luego vendría a ser el deck Cyber.